Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. El día de hoy nos enchamarramos y nos ponemos nuestro chalecito para hacer frente a las bajas temperaturas que tendremos en este episodio. Conoceremos la historia de una liga que cambia las suelas por las navajas para deslizarse por el hielo de la adrenalina, los goles y las peleas callejeras legales. Abróchense sus patines, pónganse sus caretas y agarren sus bastones porque estamos a punto de dominar el puck y pintar al portero en este shootout del conocimiento. Bienvenidos a la National Hockey League, la madre del hockey. La National Hockey League, la NHL, es una de las cuatro grandes organizaciones deportivas en Norteamérica. Cada año un total de 31 equipos se enfrentan con el deseo de conquistar el que quizás es uno de los trofeos más bellos y emblemáticos de todo el deporte. La Stanley Cup. Esta organización se funda en 1917 en Montreal, Canadá, incluyendo a cuatro equipos de la National Hockey Association que había sido creada apenas ocho años antes y que con la NHL quedó sepultada. En esta primera etapa, la liga era conformada únicamente por equipos canadienses. Fue hasta 1924 cuando llegaron los Boston Bruins, equipo norteamericano que hasta la fecha sigue activo. El origen 100% canadiense de esta liga poco a poco fue absorbido por los estadounidenses que en este día cuentan con 25 equipos por tan solo 7 de Canadá. Una vez más, el tío Sam haciendo de las uñas. Original Six. Una de las etapas más famosas en la historia de la NHL se dio entre el 42 y el 67 cuando la liga estuvo reducida a tan solo 6 franquicias. Los Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks y New York Rangers. Los propietarios de las franquicias en esta liga y el entonces comisionado Clarence Campbell decidieron quedarse con todo el pastel y evitaron la expansión de la liga por 25 años. Fue hasta 1967 con el éxito de la Western Hockey League que la NHL se vio obligado a abrir otros 6 cupos. Dichas franquicias eran únicamente estadounidenses lo que despertó la queja entre la comunidad del hockey canadiense abriendo paso a que los americanos dominaran esta liga. A partir de la expansión del 67 la NHL entró en disputa con la World Hockey Association por convertirse en la liga de hockey más importante de Norteamérica. La WHA estaba decidida a ganar esta carrera ofreciendo franquicias en ciudades donde no había equipos profesionales, pagando mejores salarios a jugadores de la NHL y abriéndose al mercado extranjero. Tras varias disputas que incluso llegaron a los juzgados, la WHA se vio envuelta en problemas financieros que terminaron con su vida y le dejaron la mesa servida a la NHL para que se consagrara en Estados Unidos y Canadá. Para este entonces ya tenían 21 franquicias. Los años 70 y 80 fueron de dinastías, donde los Montreal Canadiens, New York Islanders y Edmonton Oilers ganaron cuatro Stanley Cups seguidas cada uno. Los finales de los 80 vieron la llegada de más jugadores extranjeros, originada por la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, quien dominaba el hockey en Europa. El plan noventero. Tras varios años sin modificaciones, en 1990 la NHL preparó un plan maestro que incluía la participación de 28 franquicias y pronosticaba 400 millones de dólares en ingresos para la década venidera. Parte de la estrategia era llevar el hockey profesional al sur de Estados Unidos, una tierra virgen en esta materia que se prestaba para conseguir jugosos acuerdos televisivos. Este plan, sumado a la crisis que atravesaba el dólar canadiense, obligó a franquicias de Canadá como los Quebec Nordics y Winnipeg Jets a mudarse a Colorado y Arizona. Bendita huelga. Momentos antes de comenzar la temporada 2004, se desató una huelga de jugadores que no alcanzaron un acuerdo en el pago de salarios y el tope económico de las franquicias. Se declaró un cierre patronal con negociaciones estancadas. De esta manera, la NHL se convertía en la primera liga estadounidense en parar toda una temporada gracias a disputas laborales. La Stanley Cup se quedaría sin dueño por primera vez desde 1919. El regreso de la liga en 2005, tras el establecimiento de un acuerdo, logró un récord de asistencia en los estadios. Ajustes en el reglamento hicieron más atractiva la competencia, se comenzaron a llevar partidos al extranjero y se creó el NHL Winter Classic, un juego al aire libre. Aunque la NFL creo que ya había creado ese concepto con sus juegos en la nieve. Los beneficios económicos pasaron de 400 millones de dólares en 1990 a 2.200 millones en 2006. El cambio más reciente en la NHL se dio en 2017 con la incorporación de Las Vegas Golden Knights, equipo que en su primer año logró el campeonato. Mudanzas, pleitos, huelgas y mucho frío han convertido a la NHL en uno de los espectáculos deportivos más atractivos de Norteamérica. Espero que les haya gustado esta bonita historia. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsnamics. Adiós.